¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy muy 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 feliz porque os voy a enseñar a cómo hacer un tutorial que os va a encantar a todos Vais a quedar con la boca abierta al hacer este tutorial Muchas veces por Youtube, por la tele, suelen aparecer tutoriales de cosas científicas, experimentos caseros que son muy difíciles de hacer Pero hoy, en mi canal, os voy a enseñar por fin a cómo hacer un slime casero fosforescente como este que estáis viendo en la imagen ¡Ay que se me cae! ¡Ay! ¡Ay llama! ¡Uy! ¡Uy por Dios! Como veis, es como un chicle que es súper divertido de utilizar, podéis utilizarlo con vuestros amigos, jugar con ello Y además, es fosforescente, es súper divertido Como veis en la imagen, hace una luz impresionantemente bonita en la oscuridad con luz negra Y para los que no lo sepáis, la luz negra es una bombilla que es como azul oscura por ahí Y que se puede encontrar en tiendas de luz normales Pero como es muy cara, yo en este vídeo también os voy a enseñar a cómo hacer luz negra casera con un simple móvil Así que no sé a qué estamos esperando, vamos a empezar a hacer este slime fosforescente casero Antes de empezar con el tutorial, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal en el botón que aparece aquí abajo Y seguidme en todas mis redes sociales Que tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Snapchat y tengo un montón de redes sociales más Que tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo Sin más dilación, ¡empezamos! El material que vamos a utilizar para hacer este slime es el siguiente Cola transparente, uno o dos botes Detergente líquido, en mi caso Will Express Subrayadores de color amarillo a los cuales se les pueda sacar la tinta de dentro Es decir, que tengan la tapa bastante fácil de abrir Un bol, normal y corriente Y para hacer la luz negra necesitamos un móvil con una linterna, normal y corriente Celo Y un rotulador permanente de color azul Vamos a empezar a hacer el slime Primero tiramos la cola transparente a un bol Ahí estamos, todo, ole, para adentro Que no quede ni una gota Y luego tiramos un poquito de agua, un chorrito pequeño Ahí estamos Y ahora mezclamos todo hasta que quede una mezcla homogénea Una vez que ya tengamos la mezcla homogénea Vamos a abrir la tapa trasera del subrayador Y con la ayuda de unas pinzas sacamos la tinta de dentro Podéis quitarle la tapa de atrás con la ayuda de un cuchillo o con unas tijeras Ahora sacamos todo el tinte que tiene dentro Estrujándolo así Hasta que salga todo, todo, todo Mezclamos Y a continuación ha llegado la hora de tirar el detergente Poco a poco vamos a ir tirando el detergente Hasta que se nos haga una mezcla bastante jugosilla Que lo podamos utilizar con las manos Se hace como una reacción química Y se está formando ya nuestro slime Se va a formar como un moco Poco a poco Primero da un poquito de asco Pero luego lo mezclamos con un tenedor Un algo que encontréis por casa Tiramos un poquito más de detergente si hace falta Pero sin pasarse porque si tiráis mucho detergente La mezcla va a ser muy dura y no lo vamos a poder utilizar con las manos Ahora al principio como veis es muy empalagoso Que se pega mucho en las manos Pero al cabo de un rato cuando lo hayamos utilizado mucho con nuestras manos Se va a hacer una mezcla Y la masa ya no se nos va a pegar en las manos Va a ser bastante fácil utilizarlo con las manos Como veis en la imagen Cuanto más mezclemos y cuanto más lo andemos en nuestras manos El slime tendrá mejor calidad Y lo podremos utilizar mejor Es decir que lo utilicéis en vuestras manos Durante 10-15 minutos Hasta que ya las manos se os cansen Y nos va a quedar una mezcla Un slime muy 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 divertido Que lo podéis utilizar con vuestros amigos A continuación vamos a hacer la luz negra Para ello utilizamos la linterna de un móvil Cogemos un trozo de celo Y lo vamos a pegar encima de la linterna del móvil Tranquilos que el celo luego se quita perfectamente Ahora cogemos nuestro rotulador Y vamos a pintar la parte de nuestra linterna por encima del celo Ponemos otra vez una capa de celo Y lo vamos a pintar otra vez Esto lo vamos a repetir 5 veces Vamos a ponerle 5 capas Encendemos la linterna Y ya tenemos nuestra luz negra gratis Sin gastar casi nada de dinero Y como veis hace un efecto super sorprendente En el cual parece que nuestro slime hace luz Y es muy divertido Y hola como veis es super super fácil de hacer Os animo a todos que lo hagáis en casa Y que me mandéis vuestras fotos a mi Instagram, Twitter o Facebook o Slapchat Donde queréis que tenéis todos los links de mis redes sociales Aquí debajo en la descripción de este vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado dale a like Suscríbete al canal aquí abajo Y nada más que nosotros nos vemos aquí el siguiente domingo En otro nuevo vídeo A partir de ahora nuevo vídeo todos los domingos Uy que se me cae otra vez Ha sido un placer enseñaros a como hacer esta cosa rara Que se llama slime Si queréis que haga más tutoriales de estos aquí en mi canal Dejádmelo en los comentarios Y yo pues haré más de esto Muchísimas gracias por ver este vídeo Os quiero un montón Hasta la siguiente Adiós